Los elementos utilizados para la presentación de esta narrativa a mí no me gusta esto de verdad histórica, tampoco me gusta lo del basurero pero lo que señala es que es insostenible esa posición y es insostenible, dice la sentencia, porque hay el examen científico de los peritos especializados para la determinación de esa imposibilidad científicamente posible.